¿Qué es el partido más complicado? ¿Qué puede ser el choque? ¿Qué puede ser la velocidad? ¿Qué puede ser el pelotazo largo? ¿El contraataque? Entonces yo creo que el profe ha sabido manejar esos aspectos y ojalá que lo podamos poner en mejor disposición el viernes. Sería imperdonable perder el juego, sea contra la selección que sea, ya que es el juego importante. Nos puede poner arriba o nos puede poner un poco más difícil la cuesta para lo que queremos. Entonces yo creo que sería imperdonable perder contra cuál selección fuera.